Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Pero aquí no hay, por favor. Ahí también. Pues claro voy yo. Miren qué chilo. Modelado. Qué bárbaro. Me rascan las orejas. Nosotros vamos a dar show. Ahora ir a dar show allá en tu circo. Es el circo. Vamos a poner música. No, no. Ya te escribo el periodo de un año para todo. Pero después. No me estoy en cuenta. Y para después. Ya tengamos las orejas. No, 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 ni hace nada. Ah no, no. No te escribes, mientras que te quedas. No me estoy en cuenta. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.